Música Por quinto año consecutivo se realizó en la UNAJ el ya tradicional festival por el día de la primavera y los estudiantes. Con una importante convocatoria, estudiantes, docentes, no docentes y vecinos de la región disfrutaron de una jornada con música y propuestas para todos los gustos. La jornada fue organizada por el Centro de Política y Territorio, los sindicatos docente y no docente y el Centro de Estudiantes y contó con la participación de las distintas agrupaciones estudiantiles que dijeron presente con sus stands. Música Esto lo estamos haciendo desde el 2011 y la idea de la fiesta es muy simple, es que participen todos. Bien, y la idea de las diferentes intervenciones, los artistas y demás, ¿cómo se arma? Bueno, se arma casi durante todo el año, vamos viendo cuáles son las bandas que nos pueden dar una mano, aparte de bandas hay cosas de circo, cosas que tienen que ver con la plástica, en fin, un conjunto de cosas que tienen que ver con el arte y con la cultura como una forma de abrir las puertas de nuestra casa para que vengan todos y pasen un lindo día. Pasado el mediodía, la presentación de la banda Tributo a Cerati Soa Estéreo dio comienzo con la serie de espectáculos musicales previstos. Mientras tanto, los chicos de la escuela de circo SOS comenzaban a desplegar sus artes con el disfrute de los más chicos, malabares, piruetas y show de burbujas gigantes entre los más festejados. Nosotros venimos sobre todo a hacer difusión de la oferta académica nuestra, tenemos un stand donde les entregamos material a los interesados sobre las carreras, tanto las carreras que ya están implementadas como las nuevas carreras que se abren el año que viene, la licenciatura en economía y la ingeniería en transporte, que son dos ofertas novedosas. Entonces la idea justamente es poder informar, asesorar y convencer a los interesados en inscribirse a partir del 13 de octubre, que es la fecha en que se inicia durante un mes la inscripción a la universidad para el ciclo lectivo 2016. Y año tras año va aumentando porque se va haciendo más Vox Populi que esto sucede. Hoy tenemos un día con muchísima gente, con muchos chicos y chicas que no son de la universidad y eso es muy interesante. Y también de a poco la fiesta se va haciendo más familiar y más comunitaria. Ya todo el mundo, las instituciones, organizaciones de acá, de Florencio Varela y de Vera Zategui, reconocen que este espacio está abierto para todos. ¿Las instituciones de qué manera participan? Muchas instituciones participan poniendo stands para difundir su actividad y en esta oportunidad tuvimos el apoyo muy importante del Ministerio de Cultura de la Nación que nos ayudó a montar el escenario, a montar las bandas del escenario y eso nos va dando como una magnitud diferente en lo que podemos ofrecer. Los aficionados al arte también tuvieron la posibilidad de sumarse a la pintura del mural participativo que el artista plástico Christian Gleiser dedicó al Plan Fines que funciona en la universidad. Fútbol, volei y ajedrez fueron las propuestas deportivas del día que convocaron a muchos durante la tarde. El festival musical continuó con shows de Factor Cero, rock, orquesta fugitiva, cumbia y el contragolpe, música cubana y el grupo de percusión Caja de Resonancia para dar paso al gran cierre a cargo de la banda de cumbia santafecina Los del Fuego. ¡Los del Fuego! ¡Muchísimas gracias a los músicos! 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 ¡Gracias!